De igual, de igual. Confía aquí yo. Él me cazó. Es facilísima. A ver, la teoría de la jungla es la misma, pero no sé… Eh… Es la misma. Y además, Shane White tiene una cosa muy buena, es que puedes finchequear. Hostia, pues Poppy va de loco, ¿no? Poppy va de loco, Poppy va de loco. ¿Poppy o… o Malvite? Sí, sí, es que tienen todo dash, ¿sabes? Poppy bloquea a todos. Poppy bloquea a todos. Ya está. El pick este de Victor. Eh… Cambien, por favor. Pico es la mejor opción. Eh, mirarse a Runa, mirarse todo… ¿Cómo que se lleva, Paulo? Me ha hecho piquear, hijo de puta. Eh… Podemos echar a Alejandro. En plan, ¿Alejandro juega a su pick o no juega? ¿Cómo es esto? En plan, ¿se va a comer Víctor 5 o Víctor 5 soles y tú te vas a quejar por jugar no se juane? Sí, tío. Fuera, eh. Eh, 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 eh. Joder, me pones esto. Vale, chavales. Estamos ahí, estamos ahí. Venga, vamos, 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 vamos. De aquí está jersey. Es rarete que alguien bronce y cosas así se cojo en Azir, eh. Sí, 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 sí. Azir no es un personaje sencillo como para un platito bronce. Como cuando en aquel torneo Tino se cobió a Shaco, tío. ¿Te acuerdas? Mira tú cuando te hagas el swim a Shuffle a nivel 6 y te metes bajo su torre. Sí, va a ser increíble, eh. Te surfe, te predicas todas las R. Bueno, la esa de Tinoe, Q a Him, pero como haciendo un cizarra raro y tú, ¿qué hay esto? Claro, eso que se pone en la tuya porque, claro, él puede hacerse. Ah, espera, 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 espera. Ninguno tiene maestría. Muy raro, eh, rarete, rarete. Rarete, chavales. Yo aviso. A ver, puede ser ilusión. Hostia la velve. Puede ser gente con mucha ilusión, ¿sabes? Hostia la velve, chavales. El profesional. Es claro, es que en plan… No, no sé, tío, es igual. Da un mismo, que yo no lo pensé, que yo no lo pensé y jugaba, tío. Sentaros en que esto es una parte del clan, nos ha tocado a esta gente, ¿sabes? Eh, eh, invade. ¿Totos? Sí, sí, sí. Eh, yo me he mejorado la E o la Q. No, la E, la E. La E, porque si yo meto mi E. Sí, porque además la jungla con la E te la hacen en el menudo. Claro, si yo meto mi Q, perdón. Sigue, 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 no pare, no pare, sigue, sigue, sigue. Pablo primero. Pablo primero. Pablo primero. No, mira. No lo haga, no lo haga. A ver si pues otro pixi, pero con un braun no… Vale, y a guardar arroz, anda, y guardar arroz ahora. Sí. Yo empecé ahí arriba Sí, sí, lo que voy a hacer Voy a pasar para la botlane Vale, acompáñame Por cómo han defendido Por cómo han defendido Nos parecen muy buenos Ya, yo creo que están Mira, mira, mira Está ahí, está ahí Me tengo presión a full desde el minuto 1 Me voy, ¿vale? Vamos a hacer un ruto para abajo ¿Estará aquí? La Belve ha perdido pasando tiempo No, pero también es cierto que la Belve No puede limpiar nada Está aquí Ah, bueno, no se ha subido la E O sea, no se ha subido la BW Me ha gankeado porque ha querido ¿Qué se ha hecho? Pasa nivel 2 Te ha robado los pico Hija de pico Hija de pico A ver, vele esa, a ver Son muertos Palo, subimos ya el 2 Esta gente no Ah, le da gusto El minio se ha puesto delante Pero nuestros minios no hacen eso, ¿no? Es que la Q de Brown tiene como un jibo por detrás Entonces es que El minio se ha puesto justamente delante Hay que tener cuidado porque están pasando para abajo Entonces hay que meter esto rápido Sí, sí, sí Me ha movido el minio Quieren freizearlo, ni de coña Le dejamos Chao Vale Vale, hay que guardar aquí, Pablo Eh, no tengo guard, lo he gastado Vamos, ya te digo yo que estas gente no son bronce ni de coña No son muy buenos Pero, de momento Pero no son bronce ni de coña Vale, hay que tener cuidado ahora, eh Sí, hay que pushar esta leal Aunque, aunque la leal está aquí, eh Mira, está aquí Vale, vale, vale Eh, pushamos, nos movemos Yo tengo playa, o sea, está Pablo, Pablo, por el zumo, por el zumo, por el zumo, Pablo, Pablo No, no he pillado la otra Fuera Es muy mala, ¿no? Nada, de loco Espera, espera, espera Es muy mala, ¿no? Es muy mala, ¿no? Es muy mala, yo no he hecho absolutamente nada Y se ha muerto ya sola, ¿sabes? Vale, nos pegamos Vale, vale Es que yo creo que no es que sea bueno el medio Es que yo estoy fallando todo Fuera Bueno, se ha tirado lo que hizo Sí, sí, son bronce Sí, sí, son bronce Lo de los raptors, lo de los raptors, la sioraneta Pero lo que estoy fallando No, a ver, a ver No, a ver No, a ver Te ha visto por ahí, se ha paseado, ya está, eh Sí, pero me refiero que yo, con tal donce, por lo menos no pensaba eso, ¿sabes? No, no No sé ni cómo jugar Sí, pero tú no eres competitivo y nada, ¿no? Después te ves tú el yo ya y ya sacas el yo Sí, eso es verdad también, sí, claro A ver, también necesito que... Nosotros no tenemos nivel de oro porque es mucho competitivo, pero mecánicamente somos asquerosos Pero luego la línea se vamos a jugarla Claro El me ha cruzado a mí Mecánicamente Sí No huele No huele También es cierto que el Ray Gun este es asqueroso Claro, el Ray Gun este No ha faltado el Nortolo todavía No, es que... Es que se lanza cuando yo estoy encima tuya Ya Estoy encima tuya Con la boca del cudo puesto, es que no No sé, claro Voy, eh ¿Pero qué cojones? Pero que ha hecho ese Pero que... ¡Aaah, caballos! ¡Qué he trajado! ¡Qué acabado! Es que hay que ser más inteligente Silvia, ¿tú estás viendo la partida, Silvia? Hostia puta Puedes hablar, Silvia No, no, puedes hablar Puedes hablar Sí Sí Vale, ¿has visto lo que ha hecho ese? Que le he flasheado Y se ha movido para mi stun Y me ha entrado a full cuando él podría haberse ido Sí Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Está aquí, está aquí la velvet Estoy yo, de hecho Estoy jugando yo No soy yo que estoy loco No, no, no No, no, no Vale, perfecto Nos movemos para dragón Empezamos Sí, sí, sí Podría hacer, ¿no? Yo tengo R y todo para esa zona O sea, que eso no... Vale, este ya también tiene R Yo hay que ir con calma Ha guardado aquí arriba, eh ¿Pagamos? No, no, no No, no No, no La brevea mismo no tiene para... Vale, vale, vale Hostia, la doble pasiva Sí, está todo roto esa mierda Oh, qué gran esmai, Alejandro O sea, te veo puesto con los esmai, eh Nooooo Tío, tú... No, que me ha caído Te Veo que está prendiendo un personaje aquí ¿No te hagas lo? Ok, tío Sí, es el Claro, porque el esmai es distinto que en SE1 Y que en Thack, que en Nautilux Claro Solo daño ahí, cabrón Cada personaje tiene un esmai distinto, ¿no? Tío Aquí está, aquí me ha matado Vale, está arriba, eh, tengo un pegado, a ver, saltame de mi Este me ha saltado encima de mía, creo, eh Bueno, zonea de moquillo, me la pierdo, de hecho Pero zonea tú, palo No, no, si es que estamos aquí los dos Vale, está encima de mía, está en el puzco Aquí me la pierdo la más grande Vale, vale, no le pegas al gordete y me lo llevo Sí, sí Ay, bueno, pues gasa, gasa, maná en mí Me la pierdo Vamos a hacer que el gordete mate lo máximo posible Sí Yo podemos diviar aquí ahora que estoy Tampoco tenemos una setup muy buena Hasta que yo no sea nivel 6 no tenemos una setup de video muy buena Yo tengo, yo soy nivel 6, eh A mí me queda nada, un cuarto Está bien, Heraldo sale en breve, eh O sea, pelea ahí y sacamos Heraldo Aquí está la Belve, este la Belve Si está la Belve ahí, un momento perfecto va a hacerse Heraldo Heraldo, Heraldo, está abajo, está abajo Heraldo, Heraldo, está abajo la Belve Está por aquí Está en Río, está en Río, eh Está en Río Estoy contigo Me va, Heraldo Vale Yo me voy pero vuelvo luego Vale, vamos Chao, chao Es que la Belve puede volver aquí Y está Y somos línea débil Así que plan Chileamos, ve Está aquí Está en tu blue, Alejandro La Belve, podemos ir Se está yendo por aquí el Azir, eh Si te radean no pasa nada, vale No, pero todo lo que sea Si perdés tiempo, mira Joder, vale, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Muy tarde, pero bueno Ah, pero si se muere lo mata Pablo ¿Tú no, cabrón? ¿Lo mata el Pablo? ¿Y otra? ¿Lo mata el Pablo? ¿Pero el otro lo mata el Pablo? El otro es una puta Belve ¿Qué es esto, tío? Pero el otro mata el Pablo Pero es alquerosa, es alquerosa, es alquerosa, es alquerosa, en la primera sangre se ha notado ya que es alquerosa La boli no se me está, eh En plan, la boli no tenía prio, estaba invadiendo sin prio, Alejandro eres tú, eh Que no, coño, que me echaba por lo de los Raptors, tío, ya está, coño A ver, sí que la tenían, pero es que tiene que esperarse un segundo más No, 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 no tenían prio porque la línea estaba aquí Claro, pero se le iban a meter, ¿sabes? Como que en plan, que se lleve a esperar un poquito más Y en todas las equipos de IBA, pero... Falta este Falta el Nath Estos son unas tabi de manual, ¿no? Tienen Velvet, tienen Azir, tienen Nath No tienen muchos EC Yo tengo Kiribull Ah, esta es la media libertad del combo Vale, aquí me han hecho el combo Es que no he pegado, tío Que no tengo manada, tío, es la putada Es que ahora soy muy fuerte, Pablo, yo creo que ahora es el momento, eh Yo no tengo ulti, pero de igual Pues yo he hecho, eh Es que esta gente la van a hacer de pegar, si yo tengo R, puedo bitear al... A la W del fracan, voy a bitear a la W del fracan, ¿vale? Te vas a querer saltar Ahí viene, eh, la W El Azir no tiene R Está ahí, a ver, vente, vente Me compensa más la placa que mata a esa Me compensa más la placa que mata a esa Te cuidao, te cuidao Bueno, te pongo el Aldo Viene así, sí, pues gástalo aquí Y... Podemos hacer esto Podemos baquear Está como placa Ha flasheado, ¿no? Sí, sí Se ha flasheado Es que la mataba con la E Me voy, me voy, Pablo Es que tengo 2k y medio de oro, ¿vale? Vale, vale Si... 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 Si nos llega a coordinar, está muerto Porque al levanto, le metes tu... El combo de pluma, está muerto Eh... Voy a medio Así se mueve para abajo Voy a tirar TP, voy a tirar TP Y hay que jugar ahora para dragón, ¿eh? Sí Tengo ya Virtus Labianta Tenemos todo guardeado, ¿eh? Yo tengo ahorita el Mítico ya Así que... Bueno, Mítico no Tengo un objeto Te meto Te meto Te meto, ahí está La boli no está, la boli no está La boli no está, la boli no está Habrán baqueado, ¿eh? Nada, están aquí, están aquí Ahí está, ahí está la sal ¿Deberías ayudarme? Voy, voy, voy No, no, tú no puedes parmear nada Tú puedes parmear, nada Tú puedes parmear tranquilo Ella va a baquear, no tiene miedo Sí, sí, sí Si entra ahí, ya muere, ¿eh? Yo voy muy hinchado Está perdida ya, no sé cuánto la de gordo ha perdido hasta allá, ¿eh? Uff, la quito a mí enterita Todo rico, niño A ver... Bueno Yo tengo R otra vez ahora, ¿eh, Pablo? Aquí hay doble pin, Tino, ven Bueno, hay uno Y aquí hay un pin Hay que quitárselo ahora ¿En el tribu? Sí Para saber cuándo viene la velvet Tienes R2 ahora, ¿no? Sí, tengo R2 Tengo R2 Tengo R2 Tengo R2 Tranquilo Voy bien, voy Eh... Está aquí la velvet Voy para top Eh... Está aquí la velvet Puede... Puede robarle todo on top Sí, lo voy a hacer Vale, está entrando en 2 Le matamos, le matamos, eh Ganamos estos 3, le matamos, eh Eh... No veo la fir, eh Vale, está ahí Con 3 para 2 y se tira, tranquilo Sí, además el acierta me está jugando Raquete Farmea bien Eso sí, al menos No está farmea bien Pero no tiene iniciativa, tío No me cachiga Farmea La copa farmea Eh... Está aquí la velvet Puede robarle todo, Alejandro Lo he visto Es que está troleando, no sé Lo he perdido muchísimo tiempo Claro, yo pulseo y me piro, pulseo y me piro A ver que tampoco... Eh... Carlos, haga alguna vez la clásica del minion Que se la come seguro No, no, no se la come, tío Es que está atrás Es que farmea de lejos Farmea de lejos Algo, saline Algo, algo No sé Ah ¿Nos vamos o qué? Vale, vale Es que es increíble, tío Es que es increíble Tengo pantalones Entro yo primero Vale Eh, tío, un lado Qué raro, ¿no? Eh... Qué raro, ¿no? Ah, claro Que el plata de ellos es este Bébeme El plata de ellos es este, bueno Este es el que sabe jugar mejor de ellos La más quiero quitarle el blue, eh La más quiero quitarle el blue Es que sabe jugar mejor de ellos Vale La velvet está aquí ¿Vale? Vale, vale, perfecto Ya está aquí Ya está aquí, ya Vale Ah, ha flasheado lo guarda Espérate, espérate, espérate ¿Viendrá por aquí, no? Podría haber pusheado esto y haber tirado la torre, la verdad ¿Vamos? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y ya está El rocket no está, eh Hay que la BBB Bueno, tenemos demasiada paquita visión Voy a cogerse la fu Estas otras cosas deberíamos ver Mira, ¿cuántos tenemos el rojo y cuantos tenemos la fu O cuantos tenemos pa coger guantes? Siempre lo guio Yo solo mira Pero la bama, yo de any carry me cojo el azu Siempre Igual, Víctor, que se coja el rojo Y yo tambien me cojo a la fuga Vale, me muevo a medio, hemos tirado bot Ah, y esta torre... A no ser que este que quieras ir, también esta tirada Ah, esta tirada yo Vale, pues tiramos todo Uff, no se, tío La de morir sin hacer nada, ¿no? No se, tío La bolina ha desaparecido Se ha paqueado, supongo Pero... Lo que sea ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos en medio o qué? Eh, yo voy a apoyar a la... Un minuto y medio Mira, la... La velvet esta aquí Tiene una cubra robada Siguiendo, eh, siguiendo, eh Siguiendo, siguiendo, eh Siguiendo, siguiendo Eh... Tiramos estos mañana, ¿no? Eh... Infernal Pero yo creo que podremos juntarnos ya los 5 y ganar, eh Si, hemos... No, 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 no Vamos a... Hemos troll Hemos troll Hemos troll Hemos troll Hemos troll Hemos troll One Interno Y, no hacemos los objetivos y ya está Meteo aquí el que viene el W Vale, es que se cae como un campeón Hay un rojo, eh Tienen One aquí Hay un Rojo aquí Yo mirándolo A esta le puedo entrar por detrás Ahí a quede voy Voy a bailar también, para tirar el de esta pateada, ¿no? Ah, bueno, para gastarla, eh. No tiene ulti para... Mira aquí, mira aquí, se abre. Sigo pusheando en el top y tengo TP. Tengo TP en medio, eh. Pongo que ya le he dado en medio y ahora... ¡Eh! No sé qué están haciendo, de verdad. Claro, por eso espero que los bronce y esto perdemos, porque es que no sabemos qué están haciendo. Saca lo que es estas caras y tienen ya cociente aquí para saltar plantas. Yo lo sacaría mal, pero bueno. Ahí va, con mi E y esta ahí. Yo tengo R, es que si entran... A 2000 de vida meto la E, eh. A 2000 de vida meto la E. Bueno, tú tú no tienes la de esto, ¿no? Bueno, pues a 1200. Yo voy a ir por esta, ya está. Esta es nada, eh. Aquí. Va, 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 nosotros seguimos haciendo esto. Vale, meto la E. A 2000 de vida, cabrón. No, Pedishor, no, porque tú no tienes 2200 de smite, tío. Está aquí, está aquí, eh. ¡Ah, ya lo tiene! Hostia, vale, vale. Que hinchadísimo. Vale, 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 vale. La vuelta. Toma, toma Fla para matarte. Guarra, venga. Voy por el Rakan por aquí. Ah. Vale. Le pillo, eh. Le pillo al Rakan por ahí que atrás, eh. Está aquí la Shaya. O sea, la Shaya, la... La Kaisa, que no me quiere entrar. He entrado y no debería haberlo hecho. Oh, vale. Pues buen Fla, tú pongo. Vale. R de la Kaisa. Hostia, la K. Vamos a medio, vamos a medio. Tiramos todo. Sí. Vamos a acompañar al heraldo. Vamos a acompañar al heraldo. Claro, claro, claro. Es que esto me duele, la verdad. Venga, le he perdido, le he perdido. Es que es el Rakan, tío. Te robo esto. Y tiro TP, vale. Me cago en tu puta madre. Habrá con este aquí, eh. Puta. Están todos arriba, tío. Tiramos aquí. Ya está. Éramos inhibidores. Venga. Eh, hija de puta. Está tanqueando la más grande, eh. Ya. Más para abajo, eh. Qué hacen, hilo. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Por qué me entra si estoy rodeado de todo mi equipo entero, guía? Hostia, es con la comida. ¿Está viendo AP? No, no está viendo AP. Mira que me lo esperaba. Pues habéis puesto mi copia aquí y me ha tirado por aquí. ¿Qué pasa? El único que muerto soy yo y Víctor. Me cago en una puta. Ya ves, eh. Eh, chavales. Si podéis salir de esa situación ahora mismo, pirarse, comprar, vamos a varón, nos hacemos varón. Y ahora vamos a partir. Claro. Vale, lo voy. A lo mejor tiramos el inhibidor y alguna cosita, nos hacemos alma, reseteamos y ganamos. Ya está, así de simple. No vamos a fliparnos, Kio. Va a quedar todos juntitos. Ahora vamos a varón, guardeamos, de chill, pim, pim, pum, pum. Si viene, los matamos. Si no, varón de gratis. Pusheamos un poquito. En dos minutos alma, alma y terminamos. ¿Está? Yo creo que es un varón terminado. Tienes que ver cómo va el pusheo. Está bajo la velvet, tío. Es Nashogra, tío. Está bajo la velvet. Están diciendo esta gente. Están diciendo esta gente. Están diciendo esta gente. Están diciendo esta gente de verdad. Lo de la doble pasiva de gran misa jugada ni que es. A ver, es que si le va a decir un bronce. Es que tenemos pocas partidas en verdad en rank y esa, amigo. Vamos a hacer bien. Chulo. Chulo. Está aquí, eh. Mira. Ya, sigo, sigo, sigo. Está aquí la velvet. A dos mil, ¿no? No. No hace mucha falta. Eh, tiene que ganar, eh. Vale. Oh, sí, vaya. Vaya derrabada he pegado yo, chaval. Está por aquí Rakanana, David. Por aquí estaba Rakanana, David. Qué paña más rara ahí en eso, tío. Un poco separado, Tomás, entrando ahí. A ver, la velvet es la peor de ellos, eh. No, la velvet ha trolleado ahí entrando… No tiene vida. Claro, es que no tiene vida. Y ha entrado en plan… ¡Un varón! Y ha entrado así, ¿sabes? A ver, están todos, eh. Están todos. Igual estos trollear, eh. Estoy bien muy tonto. Yo iría a esto, eh. Muy bien fuerte. O sea, palo, me está bloqueando. No podía andar antes, tío. Robarle esto. Hacerse esto, que ya va a salir… Es que es muy prontito todavía pa… pa ganar ya la partida. Sí, es verdad. Es minuto 22, minuto 22. Robarle todo eso. Tirar pa'l dragón, nos lo hacemos y ya está. No hay nada. No hay nada. Pues… Podemos hacer torre… Podemos hacer torre dragón. Aquí, aquí, aquí. Vamos… Mira, mira. Trampita aquí. ¡Homa! ¡Hostia, me la puta! Te metí con la E, eh. Pero esta tía… Ha venido andando recta, tío. Que, que, tiene tanta movilidad ahí… Que vuela mi equipo, niño… Me va a creer… Me va a creer… Me va a creer… Me va a creer… Me va a creer que… Ah, vale. Inhibido… 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 Bueno, andando, andando, andando. Para atrás, va a atrás, eh. No tengo vida, para atrás, va a atrás. No tengo vida, para atrás, va a atrás. Vale, necesito 200 de oro, voy a robarle cosas. Ahora tienes toda la acumulada para irte. Vale, me voy a hacer rojo, ¿vale? Tío, me voy a dar palizote, ¿no es normal? Bueno, a ver, Tino, normal, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Al final, esto es lo que nos pasaba. Es que hemos perdido otras veces contra gente malilla. Por favor, no le pongáis después facilito nada de eso, ¿eh? Vale, hazme volviendo facilito cada vez que ganas. Independientemente de lo que alguien juegue, tío. Independientemente, ¿cómo no os cojo a alguien? Facilito el tutorial. Es que tenemos ya la puta arma. Otro por aquí. A ver, podemos entrar por otro A6. Yo no estoy. ¿Entro o qué? Venga, tanquea, visto. Tanquea, tanquea. Me damos. Hostia, Poppy es un cacho del picker. Hostia. El Azir me ha empujado para que mi R le dé a la Kai'Sa. Lo he dicho, lo he dicho. No he dicho nada, nada más candado. A mí no, pero a ti sí, eh. Me ha tirado. Estoy tanqueando yo, ¿por qué? Ah, por el rojo. Eh, una palabra. Ni una sola palabra. El NAR también es para verlo. No, no, no. El NAR es amigo. Allá eres colega. Ya está bien, eh. Hostia, me ha quedado quieta, me lo puedo decir, ya. ¡Uy! ¡La he echado arriba! ¡Qué grande! ¡F***me! Dios mío. ¿Te han rendido? No, vamos a la olla con eso. Vamos a la maca maca, vale. Vale, fotito, eh. Fotito 20. Ojito, ¿sonreímos, chaval? Sonrimos. Gigi Facelito pone en la caja de comentarios. Gigi Facelito tutorial. Voy a poner ya el resultado. No sabía que me iba a actualizar a los bots. ¡Ja, ja, ja! Cada vela ahí es más real, tío. De verdad, cabrones. Pero, 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 pero estáis muy creciditos, pues le he ganado unos brotes. Es que sí, eh. Tía, ¡qué, qué, 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 qué. Me parece increíble, hombre. Tío, creciado, hombre, la broma. La bromita, la bromita, la bromita, la bromita, tío. Me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. A ver, saca a tu de allá, Carlos. Voy, voy, voy. Estoy subiendo. Pues el Acer ha hecho 17K, eh. Ha hecho más que todos vosotros, salvo Carlos. Claro. Yendo 0-5, eh. A ver, Azir. El Azir le sabía, eh. El Azir va a ser plata 4 rarete, eh. Le sabía como pase o mínimo. Está bien. Pero se ha tirado la R de este tío. Abajo, es que no. En plan, yo quería que sí, porque él, como que... Se colocaban como tienen que hacerlo. Intentaban hacer un game al principio, pero... Claro. En la primera dos pa' dos, ya he dicho yo esta gente. Pero hay buena base. ¿Sabes? Por lo menos el Azir. Es que yo no he visto restos. No, no. La Velvet y el NAR. No, no, no. Esos dos no, pero... El Azir farmea bien y hacía sus cositas. No lo sabemos muy bien. A ver. Las Lovignas o Lambos Requiem Gaming. Ah, pero que esta gente tienen... Es un equipo de verdad, míralo. Tienen su futuro y todo. A ver. Como a nosotros. Ah, sí. Venga, sale. Venga. ¿Puedo atender o qué? A ver, esperad. Para el siguiente partido. A ver, podemos verlo, ¿no? Lambo el Pelusa, buh. Esta gente... Cuidado, ¿eh? Que tienen el nombre del equipo en el... De hecho, ¿eh? Bueno, por 11-4. El primero que he visto. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pero... No.